Hola, mi nombre es Francisco Javier Moreno y soy consultor y formador en Nuevas Tecnologías. Hoy te vengo a presentar este interesantísimo curso de introducción a una herramienta empresarial que lleva funcionando aproximadamente unos 10 años en el mercado y que en su modelo, en su lenguaje castellanizado es Power BI, que también es mundialmente conocido como Power BI, que es una herramienta de Microsoft totalmente gratuita que permite hacer absolutamente espectaculares representaciones gráficas de informes y nos permite gestionar los datos de una forma mucho más inteligente que lo veníamos haciendo hasta ahora con una herramienta básica en nuestro entorno empresarial o profesional como es Excel, que todavía sigue teniendo por supuesto una utilización extensiva a nivel empresarial. Bien, este curso de introducción a Power BI quiere hablar o va a hablar básicamente de tres entornos, el entorno de la propia herramienta Power BI de stock, también de Power BI online, que es la forma en la cual vamos a representar los informes y los paneles, de tal forma que vamos a compartir esa información con terceros, y en tercer lugar la aplicación de Power BI mobile, que es la que está orientada a poder utilizar nuestros smartphones, nuestros tablets y nuestros equipos portátiles para trabajar con estas herramientas y ver las aplicaciones en vivo. ¿Qué vamos a obtener de este curso de introducción, de esta herramienta de introducción a Power BI? Bien, desde el punto de vista básico vamos a tener una serie de ventajas desde el punto de vista de la gestión inteligente de los datos. Vamos a aprender a tomar decisiones mucho más fácilmente, con más rigor, por la presentación, por la visualización y por el reporting de los datos de una forma bastante más homogénea y de la cual vamos a poder obtener valor, que vamos a poder tomar en consideración para nuestras tomas de decisiones en los entornos en los que nos movemos. No es necesario, no tenemos ningún requisito, en este caso mínimo suficiente, como para acceder a esta formación, a este curso de introducción al BI, puesto que simplemente se necesita tener un conocimiento básico de la herramienta Excel, por excelencia, que es el core en núcleo, en este caso de Power BI. Básicamente vamos a tener esta serie de beneficios, que es la posibilidad de hacer el reporting, de visualizar a través de informes todas las tomas de decisiones de los datos, según los podamos obtener y visualizar en este entorno de Power BI y además vamos a poder gestionar la información a través de publicación de los informes a terceros, una herramienta muy interesante y que nos va a servir durante la gestión de la información a otros entornos colaborativos. Si necesitas y quieres más información, puedes acceder a través de este enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!